Estos versos, lector mío, que a tu deleite consagro, y sólo tienen de buenos conocer yo que son malos, ni disputarte los quiero, ni quiero recomendarlos, porque eso fuera querer hacer de ellos mucho caso. No agradecido te busco, pues no debes, bien mirado, estimar lo que yo nunca juzgué que fuera a tus manos. En tu libertad te pongo si quisieres censurarlos, pues de que al cabo te estás en ella, estoy muy al cabo. No hay cosa más libre que el entendimiento humano, pues lo que Dios no violenta, porque yo he de violentarlo. Di cuanto quisieres de ellos, que cuando más inhumano me los mordieres, entonces me quedas más obligado, pues le debes a mi musa el más sazonado plato, que es el murmurar según un adagio cortesano. Y siempre te sirvo, pues o te agrado o no te agrado, si te agrado te diviertes, murmuras si no te cuadro. Bien pudiera yo decirte por disculpa que no ha dado lugar para corregirlos la prisa de los traslados, que van de diversas letras y que algunas, de muchachos, matan de suerte el sentido que es cadáver el vocablo. Y que cuando los he hecho, ha sido en el corto espacio, que ferian al ocio las precisiones de mi estado, que tengo poca salud y continuos embarazos, tales, que aun diciendo esto, llevo la pluma trotando. Pero todo eso no sirve, pues pensarás que me jacto, de que quizás fueran buenos y haberlos hecho despacio. Y no quiero que tal creas, sino solo que es el de darlos a la luz tan solo por obedecer un mandato. Esto es, si gustas creerlo, que sobre eso no me mato, pues al cabo harás lo que se te pusiere en los cascos. Y adiós, que esto no es más de darte la muestra del paño. Si no te agrada la pieza, no desenvuelvas el fardo. Prolija memoria, permite siquiera que por un instante sosieguen mis penas. Afloja el cordel que, según aprietas, temo que revientes y das otra vuelta. Mira que si acabas con mi vida, cesa de tus tiranías la triste materia. No piedad te pido, que a cuestas treguas, sino que otra especie de tormento sea. Ni de mí presumas que soy tan grosera, que la vida solo para vivir quiera. Bien sabes tú, como quien está tan cerca, que solo la estimo por sentir con ella. Y porque, perdida, perder era fuerza, un amor que pide duración eterna. Por eso te pido que tengas clemencia. No porque yo viva, si porque él no muera. ¿No basta cuán vivas se me representan de mi ausente cielo las divinas prendas? ¿No basta acordarme sus caricias tiernas, sus dulces palabras, sus nobles finezas? ¿Y no basta que, industriosa, crezcas con pasadas glorias mis presentes penas? Sino que, ¡ay de mí, mi bien! ¿Quién pudiera no hacerte este agravio de temer mi ofensa? Sino que, villana, persuadirme intentas que mi agravio es posible que sea? Y para formarlo, con necia grandeza, con cuerdas palabras, acciones contestas. Sus proposiciones me las interpretas, y lo que en paz dijo me sirve de guerra. ¿Para qué examinas si habrá quien merezca de sus bellos ojos atenciones tiernas? Si de otra hermosura acaso le llevan méritos más altos, más dulces ternezas? Si de obligaciones la carga molesta le obliga en mi agravio a pagar la deuda? ¿Para qué ventilas la cuestión superflua de si es la mudanza hija de la ausencia? Yo ya sé que es frágil la naturaleza, y que su constancia sola es no tenerla. Sé que la mudanza por puntos en ella es de su ser propio caduca dolencia. Pero también sé que ha habido firmeza, que ha habido excepciones de la común regla. Pues, ¿por qué la suya quieres tú que sea siendo ambas posibles de aquella y no de esta? Mas hay que ya escucho que das por respuesta que son más seguras las cosas adversas. Con estos temores, en confusa guerra, entre muerte y vida me tiene suspensa. Ven a algún partido de una vez, y acepta permitir que viva o dejar que muera. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento, y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. Y cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano. ¿Por qué, si acaso se ofrece, después de tanto desvelo, la desazona el recelo o el susto la desvanece? Y si alguna vez, sin susto, consigo tal posesión, cualquiera leve ocasión me malogra todo el gusto. Siento mal del mismo bien con receloso temor, y me obliga el mismo amor tal vez a mostrar desdén. Cualquier leve ocasión la abre en mi pecho, de manera que el que imposibles venciera se irrita de una palabra. Con poca causa ofendida suelo en mitad de mi amor negar un leve favor a quien le diera la vida. Ya sufrida, ya irritada, con contrarias penas lucho, que por él sufriré mucho, y con él sufriré nada. No sé en qué lógica cabe el que tal cuestión se pruebe, que por él lo grave es leve, y con él lo leve es grave. Sin bastantes fundamentos, forman mis tristes cuidados de conceptos engañados un monte de sentimientos. Y en aquel fiero conjunto, hallo cuando se derriba, que aquella máquina altiva sólo estribaba en un punto. Tal vez el dolor me engaña, y presumo sin razón que no habrá satisfacción que pueda temblar mi saña. Y cuando a averiguar llego, el agravio porquerriño es como espanto de niño, que para en burlas y juego. Y aunque el desengaño toco, con la misma pena lucho, de ver que padezco mucho, padeciendo por tan poco. Y vengarse se abalanza, tal vez el alma ofendida, y después arrepentida. Toma de mí otra venganza. Y si al desdén satisfago, es con tan ambiguo error, que yo mismo, que yo pienso que es rigor, y se rematen al lago. Este labio desatento suele, equivoco, tal vez, por usar de la altivez, encontrar el rendimiento. Cuando por soñada culpa con más enojo me incito, yo le acrimino el delito, y le busco la disculpa. No huyo el mal, ni busco el bien, porque, en mi confuso error, ni me asegura el amor, ni me despecha el desdén. En mi ciego devaneo, bien hallada con mi engaño, solicito el desengaño, y no encontrar lo deseo. Si alguno mis quejas oye, más a decirlas me obliga, porque me las contradiga, que no porque las apoye. Porque si con la pasión algo contra mi amor digo, es mi mayor enemigo quien me concede razón. Y si acaso en mi provecho, hallo la razón propicia, me embaraza la justicia, y ando cediendo el derecho. Nunca hallo gusto cumplido, porque entre alivio y dolor, hallo culpa en el amor, y disculpa en el olvido. Esto de mi pena dura, es algo del dolor fiero, y mucho más no refiero, porque pasa de locura. Si acaso me contradigo, en este confuso error, aquel que tuviere amor, entenderá lo que digo. Dime, vencedor rapaz, vencido de mi constancia, ¿qué ha sacado tu arrogancia de alterar mi firme paz? Que aunque deben ser capaces la puerta de tu arpón, el más duro corazón. ¿Qué importa el tiro violento, si a pesar del vencimiento queda viva la razón? ¿Tienes grande señorío, pero tu jurisdicción domina la inclinación, mas no pasa al albedrío. Y así librarme confío de tu loco atrevimiento, pues aunque rendida siento y presa la libertad, se rinde la voluntad, pero no el consentimiento. En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión, y otra a la razón medida. Guerra civil encendida. Aflige el pecho importuna, quiere vencer cada una, y entre fortunas tan varias, morirán ambas contrarias, pero vencerá ninguna. Cuando fuera, amor te vía, no merecí de ti palma, y hoy que estás dentro del alma, es resistir valentía. Corrase pues tu porfía de los triunfos que te gano, pues cuando ocupas tirano el alma, sin resistillo, tienes vencido el castillo, e invencible el castellano. Invicta razón alienta, armas contra tu vilzaña, y el pecho es corta campaña a batalla tan sangrienta. Y así, amor, en vano intenta tu esfuerzo loco ofenderme, pues podré decir, al verme expirar, sin entregarme, que conseguiste matarme, mas no pudiste vencerme. Rosa que al prado encarnada te ostentas presuntuosa, de grana y carmín bañada, campo lozana y gustosa, pero no, que siendo hermosa, también serás desdichada. ¿Ves de tu candor, que apura al alba el primer albor? Pues tanto el riesgo es mayor, cuanto es mayor la hermosura. No vivas de ella, segura, que si consientes, errada, que te corte mano osada por gozar, beldad y olor, en perdiéndose el color, también serás desdichada. ¿Ves a aquel que más indicia, de seguro, en su fineza? Pues no estima la belleza, mas de en cuanto la codicia, huye la astuta caricia. Que si, necia y confiada, te aseguras en lo amada, te hallarás después corrida, que en llegando a poseída, también serás desdichada. A ninguno tu veldad entregues, que es sin razón, que sirva tu perfección de triunfo a su vanidad. Goza la celebridad común, sin verte empleada, en quien, después de lograda, no te acierte a venerar, que, en siendo particular, también serás desdichada.